A continuación nos remitimos al ejercicio 2.35, componente melódico, lectura en clave de sol, tonalidad de re mayor, compás partido, con la medida metronómica 80. Dice así, 1, 2, 1, 2, 3, 4, fa, la, fa, re, mi, re, to, si, la, si, do, re, sol, fa, mi, re, mi, re, to, si, la, do, re, sol, fa, mi, re.